Música ¿Quieres ir si mi alma tan sola va? Soledad es mi vida sin ti quieres ir Cristo ve que mi vida sola no estará Santificación ansío tener Límpiame Tú eres tú Esencia de mi vida Sustancia de mi alma Protégueme y guía Guías de mi tu casa Quieres ir solamente que me das Y que hagas de mí Tu morada y mansión Cristo ve Cristo ve Solamente de ti Mi sustento vendrá O Dios ven Música 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 Ciego fui Cuando no pude ver El abismo de condenación ante mí Pero tú La ceguera Quitaste de mí Ya no puedo yo vivir sin tu luz Mi Jesús Mi Jesús Llevaré Esencia de mi vida Esencia de mi vida Esencia de mi vida Protégueme y mansión Protégueme y guía Protégueme y guía Días de mi casa Días de mi casa Quieres ir Solamente que me digas Y que hagas de mí Tu morada y mansión Cristo ven Cristo ven Solamente de ti Mi sustento vendrá Quieres ir Solamente que vengas Y que hagas de mí Tu morada y mansión Cristo ven Cristo ven Solamente de ti Mi sustento vendrá Oh Dios ven Mi sustento vendrá Oh Dios ven Más Más Gracias.